Mira nada más Ahí quedó el aplauso Oye, gracias amor, ya bailaste Ahora se saluda a toda esta bonita gente que se tomó la palestra para venir a ver el día de hoy Y yo quiero escuchar el grito de Los Volteros Los Volteros Se parece que venía uno para Monterrey de aquí Yo creo que se te llevaron varios, eh? Pero te digo como me gustan o que? Ah, voy a dar un recorrido, verdad? Me gustan feos Me gustan prietos Me gusta que me peguen Y aparte de todo, me gusta mantenerlos ¿Crees que haya uno aquí? Con esas cuadradas que pido? Yo creo que sí, mira, ahí hay varios que te aparecen si te ayudó a escogerla Sí, pero primero vamos a hacer un recorrido, no? Ok, vamos a informar a todos los expositores que vamos a hacer un recorrido con Anel Rodríguez Para los que quieran tomarse una foto, nada más les pedimos a favor que sea en orden Para que todos puedan obtener su fotografía y no pase algún accidente Y más adelante vamos a disfrutar más de Anel Rodríguez Una media hora más, vamos a disfrutar más de aquí de Anel Rodríguez Así que estén todos pendientes con su coche Porque por todo el recorrido va a pasar Anel Rodríguez Así que ahorita continuamos Anel Rodríguez Anel Rodríguez Y ancora más ¡Nos vamos a meterlo! ¡Fa! Fa! 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 Un piropo, ahí voy. ¿Cuánta carne hay? Yo sin dientes. ¡No, si tengo dientes! ¿Quién hace saber un piropo más chingo? Un caballero que diga yo me voy a aprentar un piropo como malón para en él. ¿Quién? Dijo yo. ¿Quién? 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 Este es de goma blanca. Porque no traen las manos arriba, ¿quién sabe dónde las traerá? Ven pa' acá. Ven pa' acá. Vente. Vente aquí conmigo, chiquito. A ver, ahí viene el muchacho. ¿Le ayudamos a subir? Ahí viene. Oye, ¿dónde está la mamá de este niño? ¿Se extravió o qué? No, es un muchacho. Es un muchacho, perdón, perdón. ¿Vente ese lado? Ahí está. ¿Estás listo? ¿Quieres que modele otra vez o ya me viste bien? Otra vez. Otra vez. Échale, ahí voy. Vente el eco, abu, y no se grita. Yo tengo el ritmo de la... Échale. Échale. Esa está prohibida, güey. Por favor. Pero repítese nada, mi amor. Échale. Pero tiene la voz así, bonita. Sí, güey. Si te lo enteres. Mueve el suelo. Hasta por acá. Así. Sin escuchar... Sin verte, güey, te vamos a escuchar. A ver qué se siente. Échale. No me la rimes porque me la vas a animar al chamorro, güey. Échale. No soy falto, ni soy menuda, pero tú, mi amor, me la pones menuda. Ahí va, Alicia. ¡Oye! ¡Oye, oye! Échale, échale. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Era, oye! ¡Oye, oye! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Gah, ha, 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 ha! ¡Gah, ha, 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 ha! ¡Ella, abranza, barro! ¡Gah, ha, ha, ha! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ey, oye! ¡Du en trupe, blanque, blanque, blanque! ¡Cambia, blanque, blanque, blanque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!